Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estaremos trabajando con el tema expresiones algebraicas correspondiente a pensamiento matemático, así que sin más por el momento, pues comenzamos. Bueno, el enunciado de nuestro problema nos dice que efectuemos la siguiente operación que tenemos por acá, y pues para comenzarle a dar solución a este problema, pues lo vamos a estar transcribiendo a la parte de abajo. Y ahora sí, pues comenzamos visualizando nuestras operaciones y vemos que es con lo primero con lo que vamos a estar trabajando. Vemos que tenemos que resolver primeramente estos paréntesis que están aquí, y pues antes de ellos visualizamos que aparece un signo negativo, entonces este signo de aquí va a estar multiplicando a los signos que están acompañando a ambos términos que se encuentran dentro de ese paréntesis. Y pues para comenzar a realizar estas multiplicaciones nos vamos a estar apoyando en la ley de los signos. Y pues comenzamos diciendo que este signo negativo multiplica el signo del primer término que sería 8a elevado al cuadrado, y pues vemos que aquí el signo que está acompañando a este término, pues sería un signo positivo. Aunque no esté escrito, nosotros sabemos que cuando está un término solo o está un número solo y no se encuentra en la parte de enfrente escrito un signo negativo, pues el signo que está acompañando a ese número o a este término sería pues un signo positivo. Entonces decimos menos por más es igual a menos, y nos quedaría de esta forma. ¿Por qué? Porque simplemente estamos multiplicando los signos y el resto del término pues está transcribiendo exactamente igual. Ahora vamos a repetir este procedimiento con el siguiente término que sería este de acá. Y decimos menos que me multiplique por el signo acá de menos, pues es igual a más, y me quedaría entonces como más 9a elevado a la cuarta. Si vemos otra vez el término de acá se está transcribiendo igual, simplemente lo que está cambiando pues vendría siendo el signo, porque pues está sufriendo una multiplicación y pues está cambiando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a transcribir esto de acá que dejamos libre porque pues no lo necesitábamos ahorita, ya lo vamos a estar transcribiendo para trabajar ahora sí con toda nuestra operación. Ahora, para continuar lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar haciendo una agrupación por términos semejantes. Entonces, comenzamos con nuestro primer término que sería este de aquí y decimos que vamos a estar buscando cuál de los otros términos se va a estar pareciendo a él. Para saber si otro término es semejante vamos a estarnos fijando en la parte literal. Vemos que aquí está una a elevada a la cuarta acompañando a este número. Entonces vamos a estar buscando que en los siguientes términos que nos quedaron a ver si encontramos una a elevada a la cuarta otra vez. Entonces pues los visualizamos y vemos que acá el último término también tiene una a elevada a la cuarta, por lo tanto estos dos términos pues se pueden agrupar. Vamos a estar trabajando acá con estas notitas para hacer pues las agrupaciones y decimos que aquí el signo que está acompañando pues sería un signo positivo y ahora sí, vemos signo positivo aquí, en el otro término vemos que tenemos un signo positivo también, entonces signos iguales se suman y va a pasar el resultado con el signo del mayor. Vamos a estar sumando los números y el resultado va a pasar con el signo del mayor, que en este caso el signo del mayor pues sería más 9a elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque el 9 es más grande que el 7, entonces el término mayor sería este de acá. Entonces efectuamos esa suma y nos quedaría como 7 más 9 igual a 16, si se fija la a elevada a la cuarta se está transcribiendo exactamente igual a como la tenían ambos términos en un principio y pues el signo aunque no se escribe aquí, nosotros sabíamos que pues el signo del mayor era positivo, entonces pues se queda aquí como signo positivo. Ahora vamos a repetir este procedimiento de agrupación con los términos que nos quedan, nos quedaría por acá este menos 9a elevado al cuadrado y nos queda acá menos 8a elevado al cuadrado, vemos la parte literal y como es igual pues si los podemos estar agrupando. Entonces decimos signo menos y acá en el otro término signo menos, entonces signos iguales se suman y pasa con el signo del mayor, entonces voy a estar sumando este 9 y este 8 y el resultado me va a pasar con el signo del mayor, aquí el mayor pues sería menos 9a elevado al cuadrado porque el 9 es mayor que el 8, entonces nuestro resultado nos quedaría como 9 más 8 igual a 17 pasa con el signo del mayor que sería menos 9a al cuadrado, por eso aquí está el signo de menos y transcribimos únicamente esa a elevada al cuadrado que tenían ambos términos y pues bueno este sería nuestro resultado final y lo encontramos por acá en la opción C y bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado no olviden suscribirse a mi canal continuaremos con los temas de Xani y ejercicios prácticos en próximos vídeos nos vemos hasta la próxima